Me encanta, me encanta Tengo ganas de escucharlos de nuevo Exactamente, vamos a seguir disfrutando del otro cielo ¿Con qué tema ahora? Ya para también darle cabida y darle aire con ustedes Y ya nos vamos con ustedes a las rotativas Bueno, vamos a hacer un tema también nuevo Que se llama Eclosión Que es un poco el título, ¿no? Vamos Hoy sentí ganas de gritar por los rincones Y al calmarme pude ver algunas soluciones Si al pasar el tiempo Me mostrará alguna luz Y así estés vos Contando pétalos de flores Ver tus ojos Me excitan tus pupilas dilatadas A ver si pasan Manifiesto No existe un nombre Recuerdo entre tus alas Y así es seguir Aunque debas elegir Al final todo llegará ¡Gracias! 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 Realmente muy agradecidos Nos han iluminado la tarde La verdad que posta Suena muy bien La próxima vez que toquen En donde sea Vénganse de nuevo Porque tienen la chance Por supuesto Y el espacio acá Por Radio Walk Para salir por supuesto Y mostrarse Que es lo que queremos hacer Y más